Ok, pues bienvenidos a todos a este Zoom con el equipo de Preciosa Sangre. Hay muchas personas que nos escriben con preguntas, con ganas de saber cómo es la vida de un misionero, o qué hacemos en Preciosa Sangre, o qué es lo que estamos viviendo cuando estamos en el campo. Y hoy le he pedido al equipo que responda algunas de las preguntas que nos llegan para poder ayudarlos y para prepararse y también para aprender más sobre el mundo. Misionero. Entonces vamos a comenzar simplemente orando y entramos con las preguntas. Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar juntos. Gracias por cada persona que está viendo este video y que tú estás llamando al campo misionero. Gracias por confirmarles, gracias por traer respuestas a su corazón. Les bendecimos desde Medio Oriente hacia donde ellos estén. Y te damos también gracias por llenar nuestras bocas en esta reunión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues voy a empezar con Paola, simplemente porque la tenemos en el Zoom, la primera de todas. Hola Paola, ¿puedes presentarte un poco? Sí. Hola, bueno, me llamo Paola. Tengo 25 años, tengo viviendo aquí un año y un mes. Estoy casada con Abdiel, pero Abdiel ahorita no está porque está trabajando, gracias a Dios. Y bueno. Para los que se preguntan, ¿cómo es que está trabajando? No es que están en el campo misionero. Bueno, pues un milagro de los grandotototes es que en Medio Oriente, bueno, específicamente en Turquía, han estado denegando muchos visados de la manera habitual en la que hemos hecho. Y literal, no sabíamos cuál es la manera en la que Dios iba a permitir a algunos del equipo quedarse. Y Dios respondió la oración de mucha gente para que Paola y Abdiel puedan quedarse. Y Abdiel pudo conseguir un trabajo en Turquía, lo cual es muy complicado. Y ahora está con un visado de trabajo, pero pues implica que sus horas las tiene que estar trabajando. Y en sus tiempos libres está sirviendo a la congregación y al equipo. Paola, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de tu tiempo en Medio Oriente? Siento que no puedo encerrar todo en una respuesta, pero de lo mejor ha sido, yo creo, la gente que hemos podido conocer, entre turcos, latinos, de todo, yo creo que algo de lo mejor aquí para mí, y sé que también para Abdiel, ha sido la iglesia, el poder servir en una iglesia que ama, que te hace sentir en familia, que llega un nuevo y es como si lo conocieran de toda la vida. Creo que el poder servir junto a estos pastores y junto a esta congregación ha sido de lo más bonito, pues se convirtieron en familia. y lo peor o lo más difícil, yo creo que estar lejos de la familia y no del día a día, sino en los momentos difíciles. Por ejemplo, no sé, que alguien está enfermo o alguien falleció de la familia y no poder estar ahí como acompañándolos, creo que eso ha sido lo más difícil para mí aquí. Pero siempre es más grande lo mejor que lo peor, la verdad. Muchas gracias, Paula. La siguiente pregunta va para Mariana, que es esposa de Nicolás. Mariana, para ti, ¿qué es lo que más te cuesta cuando compartes el Evangelio con un musulmán? Juan, primero dinos cuánto tiempo llevas también en Turquía y luego cuéntanos la respuesta a esta pregunta. Ok, llevamos tres años, mayo, abril, mayo, junio, agosto, y cuatro meses, tres años y cuatro meses aquí en Turquía. Y tenemos dos hijos que ahora están en el cole y viene el tercero que está en mi barriga. Entonces somos una familia ya de cinco y Dios ha hecho muchas cosas en este tiempo. Lo más difícil para mí, lo hablábamos hace rato con mi esposo y yo creo que sí con un musulmán, pero también en cualquier persona, es como la autosuficiencia que personas tienen y creen que Dios no es necesario, ¿sabes? Es como que no les hace falta el Creador, o sea, el Amado, el Padre. Como no conocen, aquí en Medio Oriente hay muchos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Entonces el que nunca lo hayan escuchado también es como la perla de gran precio. ¿Cómo es posible que nunca lo hayan escuchado? Eso es lo más difícil para mí, como me entristece mi corazón y que una vez que lo escuchan piensan que no es necesario, o cuando sí lo han conocido solo como un profeta, que es un profeta más. O sea, como que no, a veces en su cabeza no entienden la perla de gran precio. Pero yo creo que es eso, la barrera que uno como humano puede poner a decir no voluntariamente porque cree que así es también o no le necesitan. Eso ha sido para mí como lo más difícil. Muchas gracias, Mariana. Aurora, tú has tenido oportunidad de estar compartiendo durante varios meses con las hijas de unos dueños de un restaurante, unas hermanas que son adolescentes. Entonces, cuéntanos cómo ha sido el compartir con ellas y luego cómo fue la reacción de su familia cuando tú las invitaste a la iglesia. Sí, gracias a Dios la cultura es muy cercana, muy cálida, aman ser amigos y muy anfitriones, lo que ayudó. También la cultura es muy curiosa, iban poniendo preguntas y poco a poco iba contestando esas preguntas, dando mi testimonio de conversión. Pero cuando una de ellas quiso acompañarme en la iglesia, los padres se asustaron y cortaron cualquier comunicación por un tiempo conmigo y dejaron de invitarme. Y pues eso ha sido difícil, tener paciencia, orar y esperar que otra vez pueda seguir ese vínculo de una amistad incondicional y seguir siendo luz y sal, aun cuando ellos como que sienten una amenaza, no sienten una amenaza. Ay, no, mis hijos se quieren convertir al cristianismo y se asustan. Eso ha sido difícil y pues sí, no sé si he contestado. Muchas gracias, Aurora. Alicia, tú has estado sirviendo con una familia siria, bueno, algunas, no solo una, durante mucho tiempo. Y después de años han accedido a conocer la iglesia. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de esperar, de ser pacientes para ti, ¿no? A lo mejor en Latinoamérica la gente está acostumbrada de que invitas a alguien y la próxima semana va a tu iglesia y se convierten en un mes. Pero en Medio Oriente el tiempo puede ser mucho más lento. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues yo empecé a darle clases de guitarra a dos niños y fue a través de empezar a enseñarles alabanzas y estudiar sobre las letras que prácticamente eran versículos con música. Ellos empezaron a conocer del Señor. Este año yo tuve oportunidad de regalarle para el cumpleaños de cada uno una Biblia. En Turquía es ilegal dar Biblias a menores de edad sin el consentimiento de los padres. Así que fue un buen momento porque ellos tuvieron su Biblia, su primer Biblia, y empezaron a leerla. Así que un día ellos querían jugar básquet. A mí me gusta jugar básquet. Y me dijeron, vamos a jugar básquet el domingo. Y yo les dije, el domingo yo no puedo porque voy a la iglesia. Ese día es muy importante. Y en ese momento me recordé. Se dijo, este es el momento exacto, el momento apropiado para invitarles a la iglesia. Y les dije, si quieren, vengan a desayunar a mi casa, jugamos básquet y luego vamos a la iglesia. Y fue como accedieron y fueron a la iglesia por primera vez. Han ido dos veces. Pero algo que yo siempre digo es que el pescador es paciente. Y el Señor nos llamó a lanzar las redes y esperar que Dios mande los peces y entren. Y es lo que hemos hecho con estos niños. Y de verdad ellos están conociendo de Cristo. Ahora alaban a Dios en turco. Y esperamos que pronto Dios pueda reconocer a Cristo como su Señor. Muchas gracias, Alicia. Nico, el servir en el campo misionero, ¿cómo ha cambiado tu relación con Dios? O sea, yo sé que siempre has tenido una relación con Dios desde que conociste al Señor en España. Pero, ¿cómo fue el cambio de estar en España y luego llegar a Turquía? ¿Cambió algo tu relación con Dios? ¿Sigue igual? ¿Has conocido a Jesús de una manera distinta ahora que vives en Turquía? Cuéntanos. Como siempre he tenido una relación con el Señor, ¿no? Pero quizás aquí en Oriente Medio, pues el tema de que es mi padre, pues es algo que más he podido experimentar. Te perdimos en el sonido. Creo que hay problemas técnicos. No sé cómo se pueden solucionar los problemas técnicos. Ya. Ya se puede hacer. El micrófono. Otra vez. No sé dónde se cortó, pero bueno, que como decías, mi relación con Dios, pues siempre desde que he sido salvo y reconocido, pues siempre he tenido una relación. Y aquí en Oriente Medio, pues he podido experimentar más como el cuidado de como padre, de cada día acudir a él en cosas pequeñas, que a lo mejor antes no pensaba que era algo que tenía que hacer yo y ya está. Y pues experimentar el día a día, en realidad depende, cada día tiene su afán y que dependemos cien por cien. Quizás antes cuando vivía en Madrid era más autosuficiente, se puede decir, o pensé que yo tenía que hacer las cosas y ya está. Y aquí, pues la verdad es que se vive, cada día es una dependencia. Y también, bueno, también es que los niños han crecido y me han pillado aquí, ¿no? Entonces también eso, quieras o no, pues demandan más y los hijos, pues entre más demandan los hijos, pues uno dice, señor, ¿qué hago? Y eso, es el confiar en el día a día y no hay cosas grandes o pequeñas, sino que en realidad es una relación de cuidado. Sois una familia de cinco, ¿qué le dirías a familias que están pensando en venir a las misiones? ¿Es posible venir con niños o no? Sí, es posible venir con niños. Les diría que se vengan, que como decía, cada día tiene su afán, no lo pienses, simplemente organízalo. Obviamente hay que hacer las cosas ordenadamente, pero ya estando aquí muchas cosas cambian, pero Dios suple, él es el que da la visión y él nos provee, o sea, en todo, ya sea económico, ya sea paciencia, gracia, cada día, él nos da todo y es posible, es posible venir. Vinimos cuatro y ahora vamos a hacer cinco, entonces es más, se puede aumentar y todo. Muchas gracias, Nico. Para algunas personas, lo más difícil de dejar sus lugares de donde viven es dejar a su familia, porque los latinos estamos muy agarrados a nuestra familia, pasamos los fines de semana con los primos, con los tíos, etcétera, y dicen, es que ¿qué voy a hacer si dejo a toda mi familia atrás? Bueno, primero quiero animarte a que si Jesús te está llamando, agarres el llamado de Cristo y él mismo nos dice que tenemos que poner nuestro amor por él por encima del amor a nuestra familia, pero eso no significa que nunca más vas a volver a escuchar a tu familia, ya no estamos en el siglo XVIII en donde tenías que escribir cartas y tardaban cuatro meses en llegar, ahora puedes tener comunicación con tu familia, puedes verlos por videollamada, etcétera. Sabdi, cuéntanos cómo es tu relación con tu familia en México ahora que tú estás aquí. Ha sido difícil, obviamente ha sido difícil, pero ¿cómo es tu relación con ellos? Tengo que ser muy intencional para mandarles mensajes, estar todo el tiempo al pendiente, trato de hacer videollamadas con ellos, tengo una sobrina de un año y medio y hago videollamadas con ella y obviamente es difícil porque yo quiero jugar con ella, quiero abrazarla, pero estoy ahí. Incluso pasó 10 de mayo, el día del padre, el cumpleaños de mi mamá y mi papá, les mandé un regalo, una carta, traté de hacer lo mejor posible para seguir teniendo esta conexión y pues yo sé que igual mi familia me extraña, pero trato de ser muy intencional. Hay veces que tengo que dormirme un poco más tarde para tener alguna llamada con ellos y no quiero perder ningún tipo de relación o que se haga algo raro, pero no, al contrario, la verdad es que lo siento más cerca que nunca, a pesar de la distancia, gracias a Dios por la tecnología, pero sí tengo que ser muy intencional, no solamente con mis papás, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, pero también mis amigos, no quiero perder la amistad con ellos, que también son mi familia, entonces trato de ser intencional, de mandarles un mensajito y el tiempo se hace, entonces creo que eso, estar ahí al pendiente de ellos. Sabi, ¿cómo es el balance entre mantenerte conectada con tu gente en México y al mismo tiempo conectar con lo local en Turquía? Como no siempre estar pensando en México, no siempre como que tu corazón está siempre allá, ¿cómo haces para tener ese equilibrio entre ambos mundos? Pues creo que me ha ayudado mucho saber que aquí tengo un llamado de parte del Señor, que obviamente, como decías, mi amor no está, o sea, porque puedo estar aquí y anhelando estar allá, y no estoy en ninguno de los dos lugares, entonces, pues también confiar mucho en el Señor, darle, dejarle todos mis sentimientos de nostalgia, etcétera, y pues saber que, a pesar de que estoy en contacto con ellos, pues no estoy hablando todo el día con ellos, y sé que Dios los cuida, sé que Dios está con ellos, sé que cualquier situación tan difícil que pudiera pasar, yo no puedo hacer nada, Él es el que lo puede hacer todo, entonces, confiar y descansar en el Señor, y que también mi mente no esté divagando, y estar en todos lados menos en lo que tengo que estar, porque al final, pues, lo orábamos hace unos días, no quiero ser allá da fiel en mi asignatura, y no estar en todos lados, sino lo que me toca hacer, hacerlo, estar pendiente de mi familia, pero tener un equilibrio, pero también guardar mi corazón, y saber que me toca estar aquí hoy, y hoy quiero darlo todo por el Señor. Muchas gracias, esta pregunta la voy a soltar para todos, yo creo que todo el mundo puede responder algo, es, ¿qué libro te ha ayudado para tu servicio en Medio Oriente, o un libro que recomendarías, o algo que has leído en estos últimos meses, que pueda servirle a alguien? Si alguien tiene algo, levanta la mano, me imagino que todo el mundo puede recomendar alguna lectura, Alicia, a Aurora, y bueno, luego, quien quiera, ¿vale? A Mariela, ok, Alicia, Aurora, Mariela. Pues, yo recomendaría un libro que se llama Jesús y Mahoma, que si tú quieres aprender sobre el Islam, pero desde una perspectiva bíblica, sana, yo te animo a que puedas leer este libro, porque te ayuda mucho para entender esas diferencias entre el Corán, y la Biblia, entre Jesús, y Mahoma, y pues, porque a veces buscamos en internet sobre el Islam, o cosas así, pero es mejor hacerlo desde fuentes seguras, ¿verdad? Y de una perspectiva cristiana. Así que. Yo añadiría también Pasión por las Almas, de Oswald Smith, es como más amplio hacia las misiones, pero a mí me ha bendecido mucho. Yo recomendaría Alegrense las Naciones, de John Piper, igual es como mucho más amplio en respecto a nosotros, a nuestro llamado y a, sí, a cómo vemos las naciones. Yo recomendaría Buscando a Alá, Encontrando a Jesús, es un libro espectacular, también como decía, y donde se puede ver en un plan de una perspectiva de alguien convertido a Cristo. De hecho, este libro de Buscando a Alá, Encontrando a Jesús, lo intentamos leer como equipo, porque es como una guía básica para el Islam, y para ver cómo es el proceso de un musulmán que encuentra a Jesús. El autor es Nabil Qureshi, que ya murió, pero el libro es muy, muy bueno. ¿Alguien más quiere recomendar otro libro? Brenda. Bueno, yo recomendaría unas biografías que son de, se llama Héroes Cristianos de Ayer y de Hoy, y son biografías de diferentes misioneros desde hace mucho tiempo, y la verdad a mí me animaron mucho y me retaron cuando leía sus historias. Entonces, son diferentes libros con diferentes, la vida de diferentes misioneros. Brenda, aprovechando que estás hablando, tú llegaste a Turquía hace varios años, llegaste pues como la mayoría de mujeres que vieron al campo misionero, mujeres solteras, hubo en algún momento en donde tú te planteaste, pues voy ahí rindiendo mi soltería al Señor. Cuéntanos ese proceso y luego cuéntanos, pues también que ahora te vas a casar dentro de poquito. No te pido que nos cuentes la historia de amor, eso será para otro episodio, pero cuéntanos más bien la obra de Dios en tu corazón. Esto es lo que queremos escuchar para mujeres que se están planteando el venir y no verlo como hay un premio ni mucho menos, sino simplemente la obra de Dios en tu corazón en esta área durante tu tiempo de servicio en Medio Oriente. Pues, sinceramente empezó con una pregunta, yo estaba hablando con una misionera antes de venir a Turquía y ella me hizo una pregunta y me dijo, ¿sabes que si vas al campo puede que no te cases? Me dijo, ¿estás consciente de eso? Y cuando me hizo la pregunta fue como, lo había pensado, pero no tan claro, no tan cerca de que era una posibilidad. Y en ese momento le dije, sí, yo creo que sí. Pero algo estaba en mi corazón como, no sé si estoy segura de esto, pero estuve orando y dije, Señor, yo quiero servirte, ese es como mi llamado, ¿no? Es lo que más quiero. Y siento que estoy plena en ti, me siento segura de que tú me has llamado, de que tú vas a hacer lo que tú quieras con mi vida en ese momento. Y cuando llegué a Turquía, pues lo entregué, porque yo dije, no quiero estar ahí pensando en que con esa tristeza, ¿no? De que puede que no me case o puede que sí. Simplemente dije, voy a hacer lo que me has llamado ahora. Y me costó, claro que te cuesta, ¿no? Porque sí es como un temor que tienes, de que tienes a lo mejor un anhelo de tener una familia. Pero mi mayor anhelo, pues, es amar a Dios. Y yo entendí que si yo estaba en su voluntad, él iba a poner, si él había puesto ese anhelo de una familia, él iba a cumplirlo. Y si no era su propósito, también él iba a llenar como que eso en mi corazón. Y eso me dio mucha paz para poder como poder servir, poder enfocarme en lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo creo que el punto es ese, ¿no? Tener esa seguridad de que Dios llena todo en ti. Y después Dios añade cosas. Y eso es lo que yo sentí cuando conocí a Blessing, como estaba sirviendo, estaba haciendo su voluntad. Y él añadió la vida de Blessing a mi vida y como que hizo un propósito juntos. Entonces, realmente no fue como... Fue muy bonito conocerlo, pero mi corazón como que estaba listo también para poder estar con él, para poder empezar como este propósito juntos. Así que yo creo que lo primero es entregarlo a Dios y Dios cumplirá a su tiempo también ese anhelo. Y ningún anhelo es ajeno al corazón de Dios porque él los pone. Y tampoco es como aferrarnos a decir, me quiero casar y me tengo que casar. Simplemente es entregárselo a Dios y servir en lo que él nos ha dado. Gracias, Brenda. Queremos animar a la gente soltera a venir y a los casados a venir. Y como, o sea, ya que estés casado o ya que estés soltero, en la condición en la que estás, responde al Señor. Me encantó algo que dijo Brenda. Si no me llego a casar, Dios va a suplir eso en tu corazón. No, o sea, no es que te vas a sentir como, uy, me siento como incompleto, porque la soltería no es eso. Entonces, nuestra plenitud es en Cristo y Él es el que nos llena y en el estado en el que estemos, queremos glorificar al Señor con nuestro matrimonio y con nuestra soltería. Entonces, responde al Señor en el estado en el que estás y, pues, eventualmente, si es la voluntad del Señor que te cases, pues, Él va a mover lo que tenga que mover y lo hará. Jessica, ¿hay algún versículo en el que tú te has agarrado durante tu servicio misionero? ¿Algún versículo que resuene constantemente en tu corazón? Pues, puede ser Isaías 4.10, que es el de, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la yestra de mi justicia. Pues, aunque hayan momentos también difíciles o cansados, en todo momento, pues, Él es el que nos sostiene. Entonces, es un versículo como muy importante para mí, de mucha fortaleza, que el Señor también me regaló. Muchas gracias, Jessica. También, Jessica, tú eres madre de dos niños, bueno, dos gemelos o mellizos, un niño y una niña, hay mujeres que tienen miedo de ir al campo misionero porque dicen, ¿cómo es el dar a luz en otro país? ¿Cómo es dar a luz en Medio Oriente? No sé si se imaginan que van a estar en la calle o así condiciones como súper terribles. ¿Qué les dirías a las mujeres que tienen esa preocupación y que es parte de lo que les impide venir a Medio Oriente? Pues, les diría que, el Señor es muy fiel, el Señor es muy bueno, que la verdad es que Turquía, gracias a Dios, tiene algunas facilidades, no es tampoco tan cerrado, no es como que las mujeres no puedan ir al doctor como algunos otros países de Medio Oriente, yo creo. también con el grupo tenemos un servicio médico que nos ayuda mucho, entonces no es como algo que temer, sinceramente, si muchas veces uno se siente perdido con algunos términos, obviamente en turco, ahora también llevando a los bebés al doctor, como que no siento que me explique mucho, a lo mejor pienso que no me explique mucho porque soy extranjera, sin embargo, pues, en mi experiencia personal, el doctor, el hospital ha sido bueno, Dios ha suplido también, entonces no hay que temer, y acá estamos, en la mano de Dios, ayudándonos a crecer con estos bebés. Gracias. Mariela, ¿para ti qué ventajas tiene el servir con un equipo? Cuando me refiero a seguir con un equipo es, pues, en este caso Precios de Sangre, pero hay personas que dicen, no, yo quiero ser misionero de manera independiente, no necesito un equipo. ¿Para ti cuáles son ventajas de estar con un equipo? ¿Qué te ha servido a tu vida el estar con un equipo en tu tiempo en el campo? Bueno, la verdad para mí creo que es mucho mejor venir con un equipo que venir solo, porque es familia, eso para mí significa preciosa sangre, el equipo en general, ¿no? Hay muchísimas cosas que uno no tiene ni la más pálida idea cuando llega, y la verdad sí, yo he sentido que tengo familia, tengo hermanas mayores, hermanos mayores que me van a ayudar a ir, pues, o sea, a lograrlo, y sí, me ha ayudado mucho no solo en el tema de ayuda con el turco o con cosas que tenga que hacer, sino también como guía para saber qué hacer, qué no hacer, y también como apoyo, muchísimo apoyo, o sea, si estoy al borde de la crisis, sé que tengo una familia donde acudir, y sé que ellos no solo van a orar por mí, sino van a estar ahí también para mí, y el borde de la crisis llega bien seguido, entonces, porque obviamente es un país extraño, ¿no? Extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestra familia, es difícil, es un idioma diferente al nuestro, muchas veces no podemos comunicarnos como quisiéramos comunicarnos, entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo, saber que es gente en la que me puedo apoyar, y puedo hablar mi idioma, puedo expresarme 100% en mi idioma, y me van a entender, entonces, por eso yo creo que es muy importante venir con un equipo, porque es familia en lo espiritual, familia en lo físico, familia en lo emocional, y es gente que Dios te regala, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Mariela. Gaby Díaz, ¿se necesitan más obreros en el campo? A lo cual la gente dice, es que ustedes ya son un montón, miren cuántos son, ¿hacen falta más obreros o nosotros solitos vamos a alcanzar Medio Oriente? O sea, ¿cómo lo ves? Hace falta muchos obreros, lo que dice la palabra, la mía ya está, pero necesitamos manos, y realmente Medio Oriente necesita, necesita de ti, necesita de obreros, necesita de mujeres solteras, de hombres solteros, de familias, matrimonios jóvenes, matrimonios no tan jóvenes, pero con hijos, matrimonios que no tengan hijos, se necesita mucho para llegar a esos lugares que tal vez como mujer no puedes llegar y como hombre no puedes llegar, pero por eso necesitamos a las familias y a los niños, los niños también son, aunque no crean, pues son muy, es muy importante lo que ellos hacen porque también están siendo luz en las escuelas, o sea, en los lugares donde por ejemplo nosotros no podemos ir, y la verdad que sí, hace falta muchos obreros. Le he pedido a Alonso que comparta una pregunta que le hicieron en su escuela de verano, un niño musulmán y luego pues lo que, ¿cómo tú respondiste? Cuéntame. Que un niño dijo que es musulmán, que yo, yo creo en los dos dioses en el dios del islam y en el dios del cristianismo, es lo que él te dijo, ¿no? Como bueno, los dos son lo mismo. Y yo dije que Dios no comparte su gloria con otro dios. Gracias, Alonso. En Turquía también tuvo la experiencia de que un niño le dice, ¿tú eres cristiano? Y Alonso, pues sí, y un niño turco le respondió, este, qué vergüenza o qué vergonzoso es ser cristiano, ¿no? Que nos sorprendió porque les parece ser que desde temprana edad les enseñan que ser cristiano es como algo de vergüenza y ser musulmán es algo de honor. Y pues sí, se quedó un poco como en shock, pero desde pequeños ellos pueden estar compartiendo, Mariana, ¿puedes compartir también de las experiencias que Santi ha tenido para compartir en su escuela? Santi es el hijo de Nico y Mariana, cuéntanos un poquito de eso. Sí, la verdad es que nuestro hijo habla mucho, entonces es bueno para lo bueno y también para todo. Cuando apenas estaba empezando, bueno, empezó primaria y fue también el tiempo de la cuarentena, entonces tenía a veces clases por Zoom y había como la hora de lectura y él voluntariamente quería leer como su Biblia. entonces era al principio, claro, tú lees en casa y cuentas historias, pero ya luego que él se atreviera a hablar, al principio es como, guau, qué valiente y qué choque y luego, y qué dirán, pero Santiago no piensa en esas cosas, entonces solamente lo hacía y sí leía y escuchaban hasta que un día la profesora sí le dijo así como, bueno, y de qué trata ese libro y Santiago la traducción es libro santo, la Biblia es libro santo y él decía, sí, yo estoy leyendo el libro santo, el libro santo y habla de Jesús y de lo que él hace, entonces sí que al principio no decían nada, pero como fue en repetidas ocasiones, luego sí le dijeron que ya no leyera eso, pero Santiago luego cuando ya eran las clases presenciales lo llevaba, o sea, no es como que tuvo un, bueno, ya no, no se intimidó ni nada porque su personalidad pues era así, entonces la verdad es que luego también hablando con las madres es como lo que decía, ellos llegan a lugares donde nosotros ya no vamos a estudiar otra vez la primaria, ¿sabes? Pero que nuestros hijos vayan, nosotros sabemos que cuando ellos están ahí, la luz ha llegado al colegio, o sea, a lo mejor nadie había estado ahí nunca, nadie había orado por esos profesores, por esas familias y la verdad es que también yo tengo una personalidad que hablo mucho, entonces no me importa y saben que soy extranjera, entonces pues no, no me importa hablar si me equivoco y tal y hablar con las madres, hablar con los niños, no como así, base y lleno, pero Santi sí ha tenido la oportunidad de hablar con ellos y decir que es cristiano o que cree en Dios y las familias saben porque mucha gente dice ¿por qué venís aquí si nosotros queremos huir? Es lo que dicen, ¿por qué estáis aquí? No pueden creerlo y cuando explicamos el diseño de Dios, nosotros decimos, claro, es que vosotros no os dais cuenta, aquí tienen un diseño que es papá, mamá y en Europa el enemigo está usando mucho, no solamente ya en Europa sino en países latinoamericanos, ¿no? El diseño de Dios, lo que es mamá, papá, la ideología de género y a través de ahí hay muchas conversaciones que la verdad Dios ha utilizado para hablar de quién es él, el diseño que Dios hizo y nuestros hijos llegan donde nosotros no llegamos, ¿no? Y ellos como no les da vergüenza o por ejemplo aquí es un país también muy nacionalista y hablan de Ataturk muchísimo y Santiago es como, no, a mí no me gusta Ataturk porque Ataturk se murió pero él no resucitó, ¿no? Porque le dan tanto valor a Ataturk, aman tanto a Ataturk y sí, claro, luego te quedas ahí porque estás y es como, bueno, hay que tratar como de enseñarles y todo, ¿no? Porque los niños no se cortan, o sea, Ataturk se murió y no resucitó y Jesús sí. Entonces también es como los padres o los profesores sí se quedan así pero bueno, necesitamos mucha gracia y mucha sabiduría pero Dios ocupa todo eso y vuelvo a decir, los niños llegan, o sea, Dios usa a los niños para llegar donde nosotros como adultos no vamos a llegar pero sí necesitamos la sabiduría de Dios para poder seguir ayudándoles y guiándoles a nuestros hijos. Muchas gracias. Brittany, ¿cómo pueden las personas orar por nuestro equipo? Cuando alguien nos dice yo quiero orar por ustedes además los estoy viendo ya conozco sus nombres ya sé cómo se llaman cada uno de ustedes ¿cómo pueden orar por nosotros? Pues necesitamos vuestras oraciones sin duda y sí, yo diría que necesitamos lo que dijo Mariana la verdad es que necesitamos sabiduría en cada área de nuestras vidas necesitamos escuchar la voz de Dios que podamos escuchar la voz de Dios porque la verdad el ambiente en esta parte del mundo es muy distinto el ambiente espiritual es distinto estamos fuera de nuestro lugar entonces la verdad hay muchas cosas que nos vienen que en nuestros propios países no vienen o no estamos navegando navegando el idioma hay como muchas cosas que ni siquiera se nos ocurren entonces necesitamos sabiduría de Dios para ver con sus ojos lo que hay a nuestro alrededor para mantenernos sabios en las palabras que decimos para no meternos en problemas pero también para actuar y hablar con denuedo porque hay como ese balance entre prudencia y denuedo entonces ora con nosotros por todo el equipo que podemos encontrar ese balance andar con sabiduría y que podamos escuchar la voz de Dios gracias por hablar sobre el denuedo porque yo me doy cuenta que ahora que estamos en Líbano estamos en una ciudad muy conservadora donde vemos hombres vestidos así el atuendo musulmán que es con sus trajes largos su gorro sus barbas eso no es parte de nuestro día a día yo me he dado cuenta que aquí me cuesta más hablar de Jesús así de primeras porque sientes la tensión del ambiente o sea sientes que cuando les hables de Cristo ellos van a lanzarse todavía no puedo hablar mucho porque no tengo el idioma pero yo quiero que el Señor cuando tenga el idioma y pueda comunicarme bien y pueda expresar el Evangelio quiero tener de nuevo y no que el miedo nos impida ¿no? que el miedo nunca sea algo que nos impida compartir de Jesús Gaby hay algo que tú puedes compartir sobre cómo ha sido tu experiencia estuviste en Turquía ahora estás en Líbano ¿qué le dirías a las personas que están pensando Turquía o Líbano ¿qué has visto de semejanzas o diferencias? bueno en Líbano la verdad como compartir la gente es mucho más conservadora que en Turquía es mucho más musulmana es lo que se ve así con sus atuendos la mayoría de las mujeres están cubiertas y se nota una mayor como pesadez una pesadez espiritual y bueno en Turquía también también ves mujeres así pero vemos una pequeña diferencia entre los países y bueno orar con nosotros como decía Mili con mucho de nuevo también que podamos aprender el árabe acá vamos bien pero bueno necesitamos muchas gracias de Dios y eso y ambos países necesitan obreros Turquía es el país menos evangelizado del mundo es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo y hace falta gente que aprenda el idioma turco y luego predica a los turcos en España se diría a saco o sea que una vez que aprendes el idioma una vez que absorbes todo eso ahora te dediques a compartir y compartir y compartir y hay un montón de pueblos mal alcanzados el este de Turquía es súper se le llama la zona cero porque hay cero cristianos hacen falta llevar biblias hacen falta que se comiencen obras Pérgamo acabamos de comenzar obra en este año y es una ciudad que no tenía nada y ahora apenas se está levantando una iglesita con algunos hermanitos que necesitan apoyo entonces hacen falta manos constantemente y Líbano va a ser la puerta para más países de habla árabe porque el árabe es el idioma más hablado en Medio Oriente aunque hay varios dialectos el dialecto que se habla en Líbano es el mismo dialecto para Siria es el mismo dialecto para Jordania es el mismo dialecto para los palestinos entonces qué impresionante el poder aprender este idioma y después poder compartir con Sirios en el momento que se abra Siria y podamos alcanzar ese país y llevar el evangelio ahí pues estamos como adelantando tiempo y preparándonos para esos momentos en donde esos países tan complicados se abran esta pregunta para Sabdi ¿por qué elegiste Preciosa Sangre para servir en Medio Oriente? bueno la verdad es que no conocía a ningún otro ministerio que trabajara en Medio Oriente y pues fue una bendición poder contactarlos también la verdad es que a través de medios digitales yo podía ver la seriedad y la responsabilidad con la que trabajaban y no me equivoqué entonces fue una gran bendición poder estar con bueno estar con ustedes y que el señor guiara a estar aquí entonces eso Gaby Díaz para los que siguen nuestro Instagram Gaby Díaz es la cara detrás de muchos de los mensajes que se responden ¿qué le dirías a las personas que están escribiendo que quieren saber más información? cuéntanos darnos unas palabras de ánimo para todos los que están siguiéndonos en Instagram y en Facebook bueno primero todos los mensajes se contestan si tardamos unos días te pido disculpas intentamos contestarlo todo si tienes algún interés pues tienes que meter en la página www.preciosasangre.org si quieres información sobre viajes expedición corto plazo largo plazo sobre COP que es la casa de oración de Pérgamo todo lo puedes ver por nuestra página web o si no pues te contestamos individualmente con el link de lo que tú pidas ahora si quieres mucha más información sobre precios hospedajes cómo hacer qué no hacer pues tienes que mandar un mensaje a nuestro correo electrónico que es info preciososangre.org ahí te contestamos también todos los mensajes contestamos si no te llegan los mensajes en tu bandeja de principal tienes que ir a spam o a correo no deseado pero siempre contestamos ahora si no contestamos tennos paciencia intentamos pedirte también tu número de correo tu número perdón tu dirección de correo para verificar si se te ha contestado o no y también puedes pues si no puedes ir en un viaje de largo corto o a casa de oración puedes también apoyar dando donando tienes muchas formas como como apoyar a través de cuenta bancaria a través de paypal o si no por western o no así que yo animo a que sigan nuestra página comparte todos los posts que puedas compartir no es para llenarnos nosotros sino para que el evangelio siga y también pues se haga más conocido y nada y yo diría que te vengas vente a un viaje expedición de corto plazo luego te engancha y vas a largo y la verdad que te animo te animo a que sigas perseverando si tienes ese llamado también hay mucha gente que nos describe como que si estoy interesada o interesado yo diría que sé obediente a lo que Dios te diga y a tus pastores eso es muy importante y sirve a tu iglesia local con amor y con todo y con gozo muchas gracias Gaby por todo este espacio publicitario tan bueno Paola cuéntanos sobre nuestro grupo de Telegram cómo qué estamos haciendo en Telegram por qué usamos Telegram cuéntanos sobre esto bueno pues tenemos un grupo en Telegram en el cual puede ser parte y ahí tenemos oración todos los lunes miércoles y sábados lunes y sábados es por Pérgamo miércoles es por Líbano y creemos que pronto esperemos que pronto sepa agregar un país o una ciudad más a este tiempo de oración y también ahí te puedes enterar de aún más cosas que han ocurrido en el equipo testimonios anuncios tal vez cosas que no se ponen en Instagram o en Facebook y es un poquito más como personal un poquito más familiar no te van a estar llegando miles de mensajes a cada rato porque nadie puede mandar mensajes más que el administrador entonces esa es una ventaja y pues te animamos a que te unas de verdad es una comunidad muy bonita los tiempos de oración son como muy familiares se siente como como si los conocieras y son personas de todo el mundo entonces es algo bonito y te animo a que te unas y ahí te vas a enterar de más cosas muchas gracias Pau Brenda cuando la gente dice ¿qué puedo hacer desde mi ciudad para apoyarlos? ¿qué pueden hacer? gente que nos está viendo en Argentina gente que nos está viendo en Costa Rica Panamá dicen yo quiero hacer algo quiero hacer algo pero sé que no voy a viajar ¿qué pueden hacer desde ahí? y a lo mejor todos pueden aportar ideas porque siempre decimos orando dando o viniendo pero además de orar además de aportar económicamente ¿qué crees que pueden hacer? pues yo creo que involucrarse lo que decía un poco Gaby seguir la página estar al pendiente también yo creo que es bueno como cuando damos noticias que la gente tome el nombre de esas personas y orar específicamente por esas personas por alguna nación en específica por algún lugar en específico a veces somos muy generales en hora por Turquía hora por todo pero cuando dices voy a comprometerme a orar por esta persona y meternos un poco más investigar un poco más acerca de cómo podemos orar específicamente y también por ejemplo si hablamos de refugiados cómo puedo involucrarme más personalmente con ellos cómo puedo orar específicamente por cada familia siento que cuando tenemos cosas específicas nos involucramos más podemos orar específicamente y también apoyar económicamente por qué no siempre hay áreas en las que podemos dar y también algo que es muy importante como involucrar a la iglesia muchas veces los obreros no salen porque los pastores no tienen una visión de las naciones entonces siento que ahí a veces se frena mucho que salgan obreros al campo porque los pastores sienten que no es su llamado o sienten que que no es la visión de su iglesia entonces si te estás involucrando como en misiones es como compartirlo con la gente a tu alrededor involucrar a tus pastores como promover el llamado hacia otras naciones para que seas como una puerta si es como esa persona que está inquietando a tus pastores a tus líderes a que se involucre en misiones y a lo mejor no eres tú el que sale al campo pero estás abriéndole la puerta a alguien más que Dios se ha puesto el llamado y eso es lo que yo animaría mucho a que involucres a tu iglesia a más gente y que no si tú ya tienes mucha información y ya tienes algo que la des a conocer a otra gente que pueda también apoyar y que pueda involucrarse muchas gracias creo que has completado muy bien esta pregunta Nico para las personas que dicen yo no sé si debo ir a largo plazo o solo a corto plazo tengo que saber qué voy a pasar o sea tengo que comprometerme 10 años para ir allí o cuéntanos para la gente que dice no sé si ir poco o mucho qué les dirías a esas personas que dicen no quiero ir porque no puedo comprometerme 10 años al campo misionero bueno creo que nadie puede comprometerse 10 años a nada porque no sabemos pienso que hay que dar el paso de venir si Dios se está inquietando si Dios pone en tu camino pues gente cercana que quizás puedas tener la oportunidad de moverte pues te animo a que lo hagas sin sin ponerte plazos no yo no personal vine por orden por el tema del colegio mis hijos un año y tres meses pero al final pues mira Dios abrió las puertas aquí para más tiempo y pues ahora mismo tampoco me atrevería a decir que voy a estar 10 años pero sí que puedo decir que es es indefinido o sea no siento que que nos tengamos que mover de momento y nada dar el paso dar el paso tenemos la libertad en Dios de movernos y y después ya cuando llegas al sitio pues sigues evaluando las cosas y Dios pues sigue sufriendo gracias gracias nos queda ya muy poquitos minutos pero quiero terminar con un par de preguntas una para Aurora otra para Alicia Aurora mucha gente se pregunta por Pérgamo ¿no? llevamos mucho tiempo orando por Pérgamo que comienza una iglesia local ahí finalmente se está levantando una iglesia local y tú estás siendo parte de este equipo que que están ayudando para arrancar la iglesia local Pérgamo cuéntanos a las personas un poquito cómo pueden estar orando qué ha sido para ti este proceso de ser parte de este arranque en una ciudad tan importante para nosotros como Pérgamo wow sí mi iglesia local en Argentina empezó reuniones dominicales por llamarlos así servicios y en agosto estamos planeando el tercero y lo hemos hecho porque Dios nos ha ofrecido encuentros divinos con el primer cristiano que hemos conocido Pergameno y después otra cita divina que Dios usó varios de nosotros Deria y ahora estamos orando por su esposo así que ayúdanos a orar por los familiares de Mehmet y Deria también que tengan de miedo porque han confesado que les es a veces difícil que sienten el impulso y quieren tener esas ganas de compartir quién es Cristo y que se han convertido con más personas pero tienen un poco de miedo así que ayúdanos a orar por estos primeros dos cristianos en Pérgamo y también por para la iglesia que están haciendo que crezca y que tenga un liderazgo autóctono sano y con visión de futuro que quede una generación que lleva la antorcha del evangelio a la siguiente generación ayúdanos con esto hay muchos más motivos pero ahora mismo lo más importante es que podamos seguir reunirnos la meta es seguir una vez al mes y aumentar entonces no disminuir estos encuentros con los cristianos y con más personas que está abierta y quiere escuchar sino ir en aumento mantener una vez al mes y crecer y tener también gente que pueda servir a largo plazo en esto gracias gracias Aurora Alicia siempre que nosotros te vemos nos estás compartiendo testimonios de con quién estás compartiendo de a quién le estás predicando de esta reunión de la otra reunión más de aquí para allá con sirios con turcos con latinos cuéntanos para todos los que les cuesta el evangelismo dicen es que yo no sé si yo podría una palabra de ánimo incluso para nuestro equipo porque yo creo que no todos en nuestro equipo yo me incluyo tenemos esa energía de estar compartiendo con tantas personas pero anímanos y animan las personas a compartir el evangelio tanto en su país como en Medio Oriente danos dinos qué es lo que te impulsa a ti pues yo podría decirles que bueno el evangelio son buenas noticias y es lo que yo quiero compartir las buenas noticias y yo creo que si tú eres cristiano ya conociste las buenas noticias porque por mucho tiempo viviste en las malas noticias que eras pecador pero cuando conocemos a Cristo literal quien te cambia es el ir a la cruz el que hay un antes de Cristo y un después de Cristo así como en la historia vemos que estamos en el 2022 después de Cristo así como la historia fue cambiada nuestras vidas también tienen un antes y un después de Cristo y pues cómo animarte ve a la cruz cuando vemos a la cruz sabemos que somos inmerecedores pero él nos hizo sus hijos y tenemos su gracia así que el apóstol Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y cuando yo veo cómo Pablo vivió yo también quiero ser contadora de buenas noticias porque el mundo está lleno de malas noticias y vive sin esperanza y nosotros los cristianos tenemos esperanza tenemos la palabra de Dios así que cómo puedo animarte si Cristo no te anima nadie más te va a animar si la palabra de Dios no te anima nadie más lo hará así que no sé tal vez tú eres alguien que tienes como un poco más de pena de temor de decir es que yo no sé qué decir si tú eres cristiano sabes qué decir porque sabes lo que Cristo hizo y si no probablemente no eres cristiano pero eso es otro otro tema pero cuenta de Cristo cuenta de Cristo no calles mientras que hay vida y esperanza y nuestro ministerio como dice la palabra de Dios es el ministerio de la reconciliación nosotros queremos reconciliar al mundo con Dios y eso es a través de Cristo así que te animo a eso a que no esperes a venir del otro lado del mundo para compartir de Cristo sino que sé luz donde tú estás empieza desde tu casa desde tu comunidad donde tú estás el mundo está en tiniebro y tú eres la luz así que sé luz donde estás gracias Alicia Mariela la gente también se pregunta sobre los refugiados sirios tú estás pudiendo visitar también familias sirias y compartir con sirios cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar con sirios sabemos que es algo que está en tu corazón desde que viniste la primera vez en Turquía en 2016 entonces cuéntanos de cómo ha sido trabajar con sirios y cómo puede la gente orar por la comunidad siria bueno la verdad es un privilegio poder servir ese pueblo en mi experiencia la verdad sí he aprendido mucho de ellos y he aprendido mucho de la gente que lleva años trabajando aquí con ellos dentro de Preciosa Sangre no sólo el entrar y compartir la palabra sino hacernos familia de ellos el invertir tiempo esfuerzo y todo nuestro amor en esas familias la verdad sí he podido comprender un poco más el evangelio el cómo Cristo se ha dado por nosotros y nosotros nos tenemos que dar por la gente entonces sí es algo que no sé si tú tienes llamado a un pueblo árabe si tienes llamado a los sirios ven porque en serio hacen mucha falta manos muchísima pero si si no estás llamado a venir igual pues apoyarnos orando porque cada familia con la que compartimos no sólo es la oportunidad de que esa familia conozca de Cristo sino muchas más personas vecinos amigos porque son una cultura muy de contacto no sé de amistad de comunidad entonces sí no sé el orar porque Dios nos dé la gracia no sólo con el idioma porque el idioma que usamos para hablar con ellos es turco entonces para que ellos tengan gracia y nosotros tengamos gracia pero también para que Dios nos dé muchas estrategias para poderles predicar de Cristo y si puedes orar mucho por los niños ellos han sido un instrumento de Dios increíble para poder predicarles a las mamás para poder compartir el evangelio con los grandes porque son ellos quienes los traducían entonces la verdad sí es es increíble ver cómo Dios puede usar a los niños no sólo a los niños dentro del equipo sino a los niños con los que tenemos contacto y ellos también están expartiendo el evangelio sin saberlo entonces sí la verdad si puedes apoyar orando por los refugiados y también dar es muy muy mucho más que bienvenido si puedes invertir de tu tiempo en oración de tu tiempo si puedes venir y si no de tu dinero para dar la verdad sí es de muchísima bendición pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en esta entrevista al equipo de Preciosa Sangre desde Medio Oriente te mandamos nuestro más abrazo más fuerte y todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas aquí lo anhelamos también para tu vida anhelamos que Dios te haga crecer ahí donde estás como decía Alicia empieza donde estás se luz en tu ciudad y esperamos que puedan acompañarnos en futuros videos vamos a estar hablando de distintos temas que el Señor les bendiga gracias por orar los esperamos en Telegram y muchísimas gracias por ser parte de la obra aquí en Medio Oriente Unidos por Medio Oriente es la única manera en que vamos a ver la bendición del Señor porque Él envía bendición cuando su pueblo se une y se mueve en unidad que el Señor les bendiga un abrazo muy grande bendiciones bendiciones